¡Buenos días, Marce! ¡Buenos días, señor! ¿Cómo amaneció, señor? Bien, bien. Por fin va usted a pintar su cuadrito. Con el favor de Dios. Yo conocí un poco la obra de Goitia y resulta que un amigo común le había dado a Julio a trabajar el tema, que es Jorge González de León, que está en los créditos entre los co-guionistas, digamos. Jorge era un joven poeta. Y Jorge es el que invita a Javier Sicilia, nuestro poeta y líder social. Que Javier, ya desde entonces, todos teníamos treinta y tantos años, ya tenía una profunda inclinación religiosa y además muy seria, muy auténtica, muy honesta. Entonces pensamos que era buena idea llamar a Javier a que se integrara el equipo de guionistas por toda esta cuestión mística y de una religiosidad muy particular de Goitia. A la edad de setenta y ocho años, viejo y enfermo, pedí fuerzas a mi Dios para que me permitiera pintar un último cuadro. Una imagen que fielmente me torturó durante toda la vida. La película, la verdad que traté de que fuera lo más fiel posible al personaje. Localizamos todavía al señor Farías, que había sido el secretario particular, el asistente de Goitia. Y él es el que nos provee, por ejemplo, de toda esta información de cómo era la vida de Goitia en Xochimilco. Este, de la cabaña y en el Torito, que en la actualidad es una de las estaciones del tren ligero. Este, de que le daba por adoptar perros, ¿no? Y de que vivía esta vida de gran frugalidad, ¿no? Y de aislamiento. La parte más del conflicto interior del personaje fue la que costó más trabajo. Y está muy simbolizada, porque, pues, digamos, era la manera en la que nos podíamos acercar con un mayor respeto al personaje, con una mayor fidelidad, y sin incurrir en ciertas cuestiones que pueden ser afirmaciones gratuitas. La verdad que cuando uno está abordando a un personaje histórico, el que sea, pero en particular uno tan complejo como Goitia, pues, ya hay que tener mucho cuidado. ¿Lo ven? ¿Están ciegos? Dios, 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 Dios para ver, oídos para escuchar. Y ustedes que tienen ojos no miran, oídos no escuchan. Dios, Dios, Dios los hizo grosor, porque Él quiere que sean así. Dios, Dios no es uno más de sus ídolos. Si quieren patricia, los amen primero por el perdón de Dios. Dios, 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 Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!